Número 3 Aunque parezca mentira, NFT Por si creías que todo el drama de los NFT había terminado por toda la reacción negativa que tuvo Aquí viene Ubisoft Intentándolo de nuevo con Assassin's Creed Asumo que muchos ya sabéis lo que son los NFT Pero por si acaso hay alguien que no lo sepa Te bastará con saber que fue una forma de crear supuestamente objetos virtuales únicos Con único se referían a que al comprar ese NFT no eras el único que poseía la imagen o lo que estuviera detrás de él Sino el único que tenía el recibo o la dirección que llevaba una versión tokenizada de ese objeto El NFT, pues, era esa dirección más que la imagen El uso que se le dio a esto fue desastroso Los que decían que servía para proteger tu obra mentían Crear un token es crear una dirección No está más protegida de lo que está sin hacerlo Porque de eso se encargan las leyes de propiedad intelectual No una dirección arbitraria creada en internet Lo que lógicamente significa que con la compra de un NFT No estás comprando sus derechos, claro Decían que servía para darle valor Crear unidades limitadas, escasez artificial Y realmente tampoco Recuerda que la imagen no es única, solo la dirección Y de esas puedes crear todas las que quieras Casco número uno, casco número dos, casco número... Decían que servía para crear contratos inteligentes Una forma de ejecutar un acuerdo de manera automática Si se cumplen los términos Y tan inteligentes El único uso realista que se le dio a esto es como Todo lo anterior para timarte ¿Entonces qué estabas comprando con una NFT? Salvo la oportunidad de encontrar a alguien más tonto que tú Para vendérselo más caro Nada Por eso muchas compañías saltaron rapidísimo Como Ubisoft, Sega, Electronic Arts, la NBA, FIFA Pero no se dieron cuenta de una cosa Muchos de ellos fueron engañados Lo que quiero decir es que Las tácticas siniestras de pagar a famosos Para que compraran NFTs creando necesidad de la nada Sumado a un mercado sospechosamente irregular Les hizo creer que había interés Que es lo que el público quería Cuando en realidad no eran más que unos famosos pagados Mucha cobertura mediática pagada Y unos pocos moviendo grandes cantidades de dinero De un lado para otro sin que se pudiera seguir la pista Claro, muchos picaron Y unos pocos ganaron dinero Pero nunca hubo un interés real Y aquí nos encontramos de nuevo Ubisoft, después de todo esto Después de que su plataforma para la compraventa de NFTs Fracasara en tiempo récord Está intentando, por alguna razón Volver a los NFT Con algunas diferencias sutiles Ahora en lugar de llamarlos NFT Lo llaman coleccionable inteligente Y lo acompañan con una figura física Se trata de una colaboración con Integral Reality Labs Que han pensado que los NFT fracasaron Porque no venían con una figura física Y la gente no entendía toda la terminología De cripto, bloques, token Siempre hablando como si fueras muy estúpido Para entender el concepto Así que ellos te lo venden de esta manera Una nueva plataforma de coleccionables Que permite a los fanáticos comprar Un alma digital de edición limitada Luego una vez recibes la figura Te descargas su aplicación Y puedes tener interacciones únicas Pero rápido hay una cuenta atrás No puedes quedarte fuera de esta gran oferta Resumiendo y quitando las palabras bonitas Como alma digital e impresiones 3D patentadas De alta calidad Han comprado unas cuantas impresoras 3D en oferta Imprimen la figura La pintan Ponen un código QR Que lleva a su aplicación creada por un... Por cierto ¡Gracias! 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 ¿Vale? Que el minijuego te haga gastar más De alguna manera Vamos Si no a qué viene A que te obliguen a crear una cartera digital con ellos Y hacer la compra en cripto ¡Peor que eso! Estas figuras se venden a 120 o 200 dólares Con 300 o así Consigues una impresora 3D Con la que puedes conseguir figuras Con ese nivel de detalle Y te lo vas a pasar infinitamente mejor Haciendo tu colección Quizá lo que más te va a costar Es pintarlo Pero, eh ¿Un nuevo hobby que aprender? Que esto sirva como aviso Los NFT van a ir viniendo cada poco tiempo Con pequeñas mutaciones Para intentar captar nuevo público El anterior es un ejemplo Hablar de ellos como alma digital En lugar de poner NFT Sabiendo que espantaría a la mayoría Del mismo modo Añadir una figura física Para poder decir que no son NFT Sino coleccionables inteligentes Como ellos mismos dicen ¿En qué se diferencia esto de los NFT? Bueno Nosotros te damos una figura Lo ves No es un NFT Es un NFT Y una figura Que por mis cojones Llamo coleccionable inteligente Esperando que seas lo suficientemente idiota Para pensar que es diferente Otro ejemplo reciente Aunque aún hay que ver Cómo se desarrolla Es lo que está haciendo E-Fuse con el evento Creator League Simplificando es lo de siempre Unos cuantos influencers Son capitanes de un equipo Que compiten entre ellos En varios juegos La parte interesante Es que los fans Pueden comprar un pase de 20 dólares Para de alguna forma participar Votando Tener acceso a merchandising exclusivo Poder ganar premios Además de un acceso exclusivo Con el que podrías hablar Con tus influencers De confianza Incluso ¿Por qué no? Llegarles a conocer en persona Solo ideas Pero se encargaron De resaltarlo bien Pagaron a MrBeast Para que hiciera el anuncio Aun cuando él mismo no participa Y todo bien hasta aquí Casi Al poco tiempo Descubrieron Que lo que ellos llamaron Pase No dejaba de ser Una especie de NFT Solo hay que ver La pinta que tiene Y lo peor Es que no se dejaba claro Desde el principio No se dice en ningún momento Tan oculto Que ni los mismos creadores Lo sabían Como digo es pronto Antes prefiero ver Cómo se desarrolla Porque pueden pasar cosas interesantes Pero mal empezamos Y tienen que ocultar Un detalle tan importante Y digo ocultar Porque se nota Un esfuerzo consciente En no usar en ningún momento Terminología cripto No justo hasta que Tienes que hacer la compra Y te lleva a Coinflow Para hacer el pago Y no hay otra razón Para hacerlo exclusivamente En cripto Que no sea traer liquidez Bueno Justo cuando ya lo tenía Todo terminado Hay una actualización Han pospuesto el torneo Han despedido a varias personas Y están ofreciendo reembolsos Dejaron claro Que lo suyo No podía considerarse Un NFT Porque no podías Revenderlo más tarde Aunque tampoco dejaron claro Por qué entonces Utilizar una tecnología Blockchain Cuando no te ofrece Ninguna ventaja extra Es más Es una desventaja Al saber que muchos desconfían Por lo pronto Quédate con eso Los NFT No se han ido Solo están mutando Van a seguir insistiendo Aunque tengan que llamarlo Alma Digital U ocultarlo directamente Número 2 Únete al ejército Uh Actualmente hay un equipo De eSports Financiado por el ejército De los Estados Unidos Llamado muy originalmente US Army eSports Se creó en 2018 Y dijeron que su propósito Era conectar con la juventud Mostrar que los soldados Son también gamers Que no todo en el ejército Tiene que ser un crimen de guerra Tras otro Su sola existencia No gustó a la gente Y con razón Los soldados Podrán ser personas maravillosas Pero ver al ejército Crear un equipo Con el objetivo De atraer gente joven Es un poco raro Y de raro pasa a turbio Cuando en una conversación Sobre un peluche Ves que usan Ubu Lo que no sería ningún problema Para nadie en este planeta Porque si lo usas tú o yo Sabemos que lo estamos haciendo Por las risas O porque lo encuentras adorable Pero en su caso Es un esfuerzo En rejuvenecer la imagen Del ejército Limpiarla Es decir En su caso Es propaganda Un año después De decir que solo pretendían Dar a conocer a sus soldados Mostrarlos como seres humanos Sacaron un vídeo De unos dos minutos Que empieza diciendo Te estarás preguntando ¿El ejército Tiene un equipo eSports? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo unirme? Seguidamente Pasa a decir Que lo hicieron para conectar Que el equipo Lo componen soldados Y juegan a todo ¿Cómo puedes unirte? Bueno Puedes empezar con su Discord Hablando con la comunidad Ah, y lo más importante Justo antes de que termine el vídeo Recuerda que si quieres competir Tienes que estar alistado En el ejército Y estar en reserva ¿Tienes lo que hace falta? Que esta última frase es muy No tienes huevos A unirte al ejército, ¿eh? No tienes huevos Oye, si funciona Y para unirse al ejército No lo sé Pero para entrar en su Discord Y en sus directos Para preguntar ¿Cuáles eran sus crímenes De guerra favoritos? Lo tenían, sí Vale Quizá pienses Que se sobre reaccionó A dos tonterías Que es incluso gracioso Que quieran atraer a los gamers Que estén tan desesperados Vale, un segundito ¿Cuánto dinero tengo encima? Ah, no, es verdad Tengo el... Buah Bendito noodles Bendito noodles Bendito noodles Bendito noodles Los que apunten a un público famoso Por rechazar cualquier tipo de ejercicio físico Que no sea estrictamente necesario Para sobrevivir el día a día Hasta aquí la historia No habría pasado de anécdota Pero en julio de 2020 Fueron un poco más allá Usaron sus directos en Twitch Para redirigir al público A una página que prometía un premio Y si te registrabas Un reclutador se ponía en contacto con... Digo, para hablarte de los beneficios del ejército Porque lo que acababas de rellenar Era un formulario para pedir más información En otras palabras Estabas a un solo paso de inscribirte en el ejército Si no sabías lo que estaba pasando Y decías que sí Pensando solo en el premio Tan rastrero como suena Tan sucio que Twitch baneó su cuenta permanentemente Porque encima Dijeron que No había ningún premio En su momento Pausaron toda su actividad de golpe Pero con el tiempo Retomaron su Twitter Y su equipo de eSports El objetivo sigue siendo El reclutamiento de gamers Pero al menos ahora No te engañen con un premio falso Número 1 Doritos Gate Y no No tiene nada que ver con Doritos Así se ve uno de los momentos Más estúpidos del periodismo En el mundo de los videojuegos Y ya es decir Sabiendo que lo de Cuphead existe El que se quedó atascado en el tutorial Porque era muy difícil Un joven pero ya muerto por dentro Jeff Rodeado de Doritos y Mountain Dew Hablando de una colaboración con Halo 4 Comprabas Doritos Metías el código Y tenías un boost Para subir de nivel dentro del juego La colaboración no fue lo malo Pueden ser un poco vergonzosas Pero de algún modo funcionan Como la colaboración de Diablo 4 Con Kentucky Fried Chicken Lo malo fue ver a Jeff hacerlo Fue importante Porque por aquella época En 2012 Jeff se había destacado En el periodismo de videojuegos Por ser de alguna manera Más honesto Sabían como Saben ahora que los periodistas Revistas y demás Se venden como perros Y las calificaciones que dan Solo muestran lo bien que les han pagado En ese ambiente Movido por contactos y dinero Jeff se describió como un líder Ahora Puedes entender mejor Por qué esta imagen Fue tan deprimente Fue la confirmación De que no hay excepciones Que la última persona Que creían que tenía integridad Pausaba cada poco tiempo Para venderte unos Doritos Aunque eso sí Te lo vendía con bastante desgana Todo hay que decirlo Por cierto No compares esto con un influencer Que te vende Raid Shadow Legends Ellos no son periodistas Son un entretenimiento Que aprovechan para venderte cosas Y les pagan Y la importancia de su criterio Dependerá de lo mucho Que te guste esa persona En cambio Ver que en el periodismo Que puede ser llamado Más o menos profesional Se mueve por favores y dinero Para manipular la opinión Es sucio Tan normalizado Que ya nadie le da importancia Pero no le quita lo sucio Parte del problema Es esa visión De que el periodismo De videojuegos No es serio Lo que hace que no haya Ningún estándar La mitad de ellos Son simplemente periodistas De otros ámbitos Forzados a escribir Sobre videojuegos Porque la demanda lo requiere En resumen Doritos Gate Fue una gran decepción Es complicado Hablar de integridad periodística Sentado ahí en medio Dijo que hablaría del tema Pero se hizo el loco Y nunca dijo nada Para terminar Sigamos viendo Como intenta subir Y nada más familia Suscríbete Dale a like Si te ha gustado Un besazo Y hasta pronto Un besazo Un besazo Lodo Y nada más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, yo no estoy esperando. Estoy currando. Gracias. 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 Gracias.